El día de hoy, lo que ustedes debieron haber leído fue lo de funciones y procesos. Entonces, lo primero que se habló allí fue cuál es la diferencia entre función y proceso. ¿Ninguna? Exacto. Exacto. ¿La función qué es? La función es lo que ustedes escriben en código y el proceso es cómo se ejecuta, ¿cierto? Entonces, la función es la escritura, o bueno, es la codificación. Y proceso es cómo se ejecuta. ¿Por qué es importante diferenciarlos? Porque tenemos en el caso de las funciones recursivas, ¿qué son las funciones recursivas? Funciones que se llaman asimismas, poseen un caso base, bueno, poseen uno o más casos base, y poseen uno o más casos recursivos. Recursivos, es decir, llamado asimismo, ¿sí? Entonces, aquí viene que en funciones recursivas, procesos y funciones recursivas, ¿qué pasa? Entonces, se espera que una función recursiva tenga un proceso recursivo, pero no siempre es así. ¿Por qué? ¿Cómo? No tiene que ver con la condición. Esa diapositiva tenía apenas como 15, ¿qué pasó? No era mucho. Dos. ¿Cómo? Dos. Dos. Sí, era una diapositiva. Y pues, eran como realmente ocho slides contando, pues, lo de introducción y todas las vainas, pues, que solamente es de presentación. Entonces, ¿qué pasa? Dime. No, no, no es necesario irse a más funciones. A lo que se refiere esto es que cuando usted llama la función, ¿cierto? Cuando es recursiva, pues, va a almacenar llamados en la pila, ¿no? En la pila del programa, porque, pues, tiene que acordarse de los llamados anteriores, pues, para ir resolviendo. O sea, por ejemplo, cuando usted hace una suma de una lista, entonces, coge el primero y lo suma con el llamado recursivo del siguiente. Y así, sucesivamente, hasta llegar hasta el caso base, que es enti. Pero, y eso luego se devuelve para resolver. Eso es un proceso recursivo. O sea, acá, cuando tenemos, por ejemplo, una función de este estilo, def, f, que le entra a x, que es una lista de enteros, y sale un entero. Entonces, vamos a tener que si x es vacío, pues, queda volver. Al entrar, por favor, cierren la puerta, muchachos. ¿Qué pasa si x es vacío? ¿Cuál es la suma de una lista vacía? Cero, ¿cierto? Y en otro caso, ¿qué hace? Muchas gracias. Hace la suma entre x.hit más que, f de qué? De x.tail. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que va a pasar ahí. Entonces, cuando se hace esta función, pues, inicialmente, pues, va a pasar lo siguiente. Vamos a pensar en un llamado, por ejemplo, f de la lista, que contiene 1, 2, 3, 4. Algo muy sencillo. Entonces, ¿qué hace el primer llamado? ¿X es vacía? Pues, no. Entonces, ¿qué va a ser? 1 más f de qué? De la lista. ¿Con quién? 2, 3, 4. Esto tiene que aguardarse. ¿Por qué? Para resolver esa suma, recuerden que como él resuelve de izquierda a derecha, pues, el 1 ya está resuelto. Toca resolver lo de la derecha, pero lo de la derecha requiere recordar lo de la izquierda. Entonces, al resolver esto, pues, nos va a dar 2 más qué? Este del is de qué? De 3, 4, ¿verdad? Y esto tiene que guardarse. ¿Y luego qué pasa? 3 más f de qué? Del is de 4. Pues, esto también tiene que guardarse. ¿Y luego qué sucede? 4 más f de la lista vacía. Y esto tiene que guardarse. ¿Y luego qué sucede? 4 más... Perdón. ¿Y luego eso qué nos devuelve? 0. ¿Por qué nos devuelve 0? Pues, porque es el caso básico. ¿Y entonces qué sucede? Pues, tiene que devolverse. Tiene que reemplazar el 0 aquí. Y 4 más 0, pues, da 4. Este resultado, aquí, 4. Y este resultado, aquí, 7. Tiene que sumarlo acá. Más 2, 9. Y tiene que guardarlo acá. Más 1, 10. O sea, tiene que acordarse de todo lo que pasó antes. ¿Sí? Eso es un llamado, un proceso recursivo. Porque tiene que acordarse de lo que pasó antes. El común iterador es como si tuviera usted un for, por así decirlo. ¿Sí? Exacto. Se comportaba de una forma iterativa. Es decir, solo guarda un llamado. En la recursión de cola. Es correcto. ¿Sí? Es lo que quería que llegara. Entonces, ¿por qué no siempre es así? Normalmente, se deben guardar, ¿qué? Los llamados en la... Se deben guardar... Los llamados en la... Pues, en la pila. ¿Sí? O sea, normalmente se debe hacer eso. ¿Sí? O sea, normalmente se espera que se guarden los llamados en la pila. Porque él tiene que resolver hasta dónde. Hasta el caso base y luego se tiene que... Devolver. El comportamiento esperado. ¿Sí? De hecho, en las diapositivas hay unos ejemplos ahí. ¿Sí? De eso. ¿Sí? Yo estoy haciendo aquí uno, pues, un poco más... Más básico. ¿Sí? Pero, pues, la larga es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Voy a guardar esto acá. Entonces, a la larga todos estos llamados, pues, se guardan. Y... Y, pues, claro, él tiene que... Eso tiene que... Eso tiene que... Pues, almacenar en la pila. ¿Sí? Eso ahorita lo vamos a ver. Pues, tiene que almacenarlo en la pila. Y, pues, ¿qué pasa cuando la recursión se hace muy larga? ¿Qué costo tiene? ¿Qué implicación tiene cuando la recursión es muy grande? Pues, que va a haber muchos elementos guardados en la memoria. ¿Y qué problema podría haber? Estado Overflow. ¿Han escuchado sobre el Start Overflow? ¿Qué pasa en un Estado Overflow? Desborde de pila. ¿Y cuándo sucede eso? Pues, cuando usted... Su programa absorbió toda la memoria disponible. ¿Sí? Y, pues, ¿qué problema tenemos con eso? Pues, que no vamos a poder trabajar datos muy grandes con recursión. Ese es el problema que nosotros tenemos. Bueno, y entonces, ¿por qué hablamos de programación funcional si la recursión nos da ese problema? Bueno, resulta que algunos lenguajes de programación hacen una optimización en ciertos llamados recursivos. Entonces, cuando tenemos este tipo de... Esto es equivalente a tener lo siguiente. Vamos a tener, inicialmente, algo que se conoce como un acumulador. El cual debía tener un valor por defecto. ¿Qué es un valor por defecto? Eso es de IPO. ¿Qué es un valor por defecto? ¿Por qué le estoy colocando igual a Liz? ¿Qué es un valor por defecto, muchachos? Eso no es que sea un valor inicial. Sino que la función yo la podría llamar con un argumento. Si yo la llamo con un argumento, a pesar de que tiene 2, ¿qué valor va a tomar a CC? Lista vacía. Cuando la llamo con 2 argumentos, pues va a tomar el valor que yo le mande. Para eso sirven los argumentos por defecto. Una función que tenga argumentos por defecto, que usualmente se llenan de derecha a izquierda, eso nos permite llamar la función con menos argumentos de lo que recibe. El argumento que no hemos enviado tomará el valor que le indicamos en el cuerpo, en la declaración de la función. Entonces, si yo llamo a F solo con un argumento, pues, EACC va a tomar el valor de lista vacía. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Cambia un poco la recursión. Cuando yo tengo la lista vacía, voy a devolver el acumulador. Y en otro caso, miren lo que va a pasar. F de, ¿qué pasa? X, ¿cuál es el cambio que tiene? Es la cola. ¿Y qué vamos a hacer con el ACC? Le vamos a poner, le vamos a sumar el ACC. O sea, vamos a ir acumulando la suma. Bueno, ¿y qué cambio tiene esto en ejecución? Miremos el ejemplo que teníamos ahora. ¿Qué problema? ¿Qué ahora? ¿Qué pasa con eso? Cuando tenemos el primer llamado, pues, miren lo que sucede. ¿Va a llamar a F de quién? Bien, inicialmente llamamos a F de LIS de acá. Pues no, ¿cuál es el valor? Ay, es que LIS vacía, qué pena. ¿Es el valor? ¿Inicial es? Estaba pensando en otra cosa, ¿es? Este valor no. ¿Esto debe ser igual? A cero. Sí, porque estoy devolviendo, es un entero. Estaba pensando en otra cosa. Entonces, ¿qué pasa inicialmente cuando yo llamo a LIS de 1, 2, 3, 4? Solo un argumento. ¿Qué valor va a tomar ACC? Cero. Entonces, va a ser... ¿Cuál es el siguiente llamado recursivo? Pues va a ser LIS de quién? Dos, tres, cuatro. ¿Y luego qué me dicen que haga? Entonces, que haga uno más cero. Ya saben dónde salió ese cero, ¿no? Luego, ¿qué pasa? F de LIS de quién? De tres, cuatro. ¿Y qué hago luego? ¿Cuál es el valor del primero? Dos. ¿Cuál es el valor que tiene el acumulador? Pues uno. Luego, ¿qué hago? LIS de cuatro. ¿Y qué sucede acá? ¿Cuál es el valor que voy a sumar? Tres. ¿Cuál es el valor del acumulador? Tres. Luego, me dicen LIS vacío. Y aquí vale seis. ¿Y qué dicen acá? ¿Qué haga? Cuatro. Entonces, voy a llamar LIS vacío de diez. Pues, ¿qué va a volver a esto? Diez. ¿Ven la diferencia en los llamados? ¿Qué sucede? Pues, que ya cuando llamo esta función, yo ya no me tengo que acordar de esto. No es necesario. Cuando yo llamo esta, ya no me tengo que acordar de esto. Porque ya se resolvió. Cuando yo llamo esto, no me tengo que acordar de esto. Y cuando yo llamo esto, pues, tampoco me tengo que acordar de esto. ¿Esto qué hace? Que haya un solo llamado en la pila. Bueno, ¿y qué gano con eso? Pues, optimización de memoria. Lastimosamente, no todos los lenguajes de programación tienen esa optimización. Lenguajes que no la tienen. C++, Java, Python no la tienen. Python la tiene, pero a través de una librería, pero... La escritura de las funciones se vuelve un poco... Se vuelve dependiente de esa librería. O sea que... Bueno, se puede hacer, pero pues tiene esa restricción. Y en escala, esto está optimizado naturalmente. Es decir, que él va a hacer la optimización de cola. Esto se llama optimización de tail call. O llamado de cola. ¿Por qué le llaman recursión de cola? Porque se está almacenando en una variable de entrada. Está almacenando el resultado parcialmente. Y luego devuelve esa variable de entrada. Esa variable de entrada funciona como entrada y de... Salida. ¿Cómo? ¿Cómo así en 2? Ah, porque ya hice este llamado. Este es el llamado que sigue. El primer llamado es f de lit de 1, 2, 3, 4. Pues, ¿qué pasa? Como va a llamar el tail, pues va a ser 2, 3, 4. El acumulador inicial es 0. Y le va a sumar el primero, que es 1. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Sí, no, no. El llamado inicial es este. ¿Estamos ahí? Sí, es un área de la entrada. Sí, claro que sí. ¿En dónde? Sí. Porque... Ah, bueno. Sería 4 más 6. Pues, 4 por el último elemento. Y 6, pues, lo que lleva el acumulador. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Pues, esa es la optimización que hace de... Cola. Entonces, esa es una de las ganancias que nosotros tenemos. Con esto. Y, pues, con esto ya podemos manejar recursiones de... Ya podemos manejar recursiones muy grandes. Entonces, ahí cambia mucho en cómo podemos nosotros llamar las cosas. Sí, aquí les dejo igual. Eso, pues, cambia mucho lo que podemos nosotros hacer. ¿Sí? Entonces, esto es lo que sucede acá. Y, finalmente, hay una recursión que mencionan en los slides. La última que nos falta, ¿cuál es? Que es así, no se puede optimizar tan fácilmente. ¿A qué recursión me estoy refiriendo? A la de árbol, ¿cierto? La recursión de árbol... O sea, en algunos casos, forzadamente, uno puede como tratar de tener dos acumuladores. Pero es muy complicado. Tenemos la recursión de árbol. Entonces, ¿qué pasa con la recursión de árbol? Involucra dos o más llamados. Y está pensada para trabajar con estructuras de datos tipo árbol. ¿Y es difícil de...? Es una recursión muy difícil de optimizar. ¿Sí? O sea, no es fácil. ¿Por qué? Porque tiene dos llamados. Entonces, usar dos acumuladores es complicado. Caso de... Estos casos, por ejemplo, tenemos... La famosa serie de Fibonacci. Sería F de... Entra el N. Que es un entero. Y nos va a devolver un... Entero. ¿A qué es? ¿A qué es igual a eso? Recuerden la serie de Fibonacci. Si... N es igual a cero. Retorna cero. Si. N es igual a uno. Retorna uno. Y en otro caso, ¿qué nos va a retornar? F de N menos uno más. F de N. Menos dos. Entonces, esto... Pues no es tan sencillo. Porque la serie de Fibonacci, cuando la llamamos... Nos va a generar los siguientes llamados. Entonces, por ejemplo. F de 5. F de 5 de quién depende. Ah, que sume. F de 4 con quién. Con F de 3. Luego, F de 4 de quién depende. F de 3 sí. F de 2. Y F de 3 de quién depende. F de 2 sí. F de 1. Y F de 2 de quién depende. Y F de 0. F de 1 es caso base. No hay nada más que hacer. F de 1 y F de 0. F de 3 depende de quién. De F de 2 y F de 1. Y F de 1 de quién depende. De F de 1 y F de 0. Entonces, pues... Esto es muy difícil de optimizar. Esto se optimiza por otra parte. Que no tiene nada que ver con programación funcional. O sea, esto sí se puede optimizar. Pero no es el curso para hacerlo. ¿Sí? ¿Sí ven ahí el caso? Pero eso se llama recursión de árbol. ¿Vale? Entonces se llama recursión de árbol eso. Entonces. Pues que llama este caso recursión de árbol. Bueno. Ahí les dejo. Entonces. El caso de la serie de F de 1 H. Pues va a ser esos llamados. Vale. Y eso es toda la temática que tiene el día de hoy. Pues espero haberles refrescado un poco la memoria. ¿Sí? Entonces, pues... Básicamente. Tenemos que... Pues las funciones recursivas. Pues tienen un caso base. Y un caso recursivo. Que es un llamado a sí misma. Paulatinamente la entrada. Debe llevarnos al caso. Base. O sea, eso tiene que suceder paulatinamente. Y ¿qué pasa? Se esperaría que una función recursiva. Tuviera llamados. En el proceso. O sea, que estuviera almacenando en pila. Pero no siempre es así. Y eso nos da un campo para optimizar. A través de la recursión de... Hola. ¿Estamos ahí? Bueno. Esto era básicamente lo que había en las diapositivas. Pues había unos ejemplos. ¿Qué más? ¿Algún comentario sobre las diapositivas? Eran 8 muchachos. Eso no quita ni media hora. Las que vienen sí no quitan media hora. Porque van a ser alrededor de 30. Entonces para que no vayan a dejarlo tan al final. Ya a partir de la otra semana el curso ya empieza pues en forma. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Bueno. Supongo que todo está bien. Entonces... Entonces...